Y hola chicos y chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo? 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 ¿Muy bien? Hoy vamos a estar enseñando a hacer un canal de YouTube. Es el primer video nuestro. Ya he hecho uno, pero de la intro que vamos a tener siempre. Bueno, esta vez no la vamos a tener. Y bueno, voy a prender la compu y nos vemos. Bueno, así, miren, les voy a enseñar algo. O sea, no ponen ahí, ponen acá, no ponen eso. Para mi hijo o hija, perdón, me confundí. Sí, continuar. Bueno, nombre, apellido, el nombre del usuario, contraseña, confirmación y listo. Y así de fácil tendrían ya su canal. Así de fácil. Muy fácil tendrían su canal de YouTube. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao.